¿Llamando a la población para quemar su basura? Pues sí, ya ven que está recién limpio este rollo y ya tenemos basura aquí abajo. La otra vez que vine hace cuatro días había unas bolsas grandes de basura, ramas recién desresolvadas. Ahorita ya hay basura aquí en esta parte de aquí. Ahorita que vayamos por aquel rumbo vamos a ver si la gente está echando basura o no. Pero hay unos troncos muy grandes dentro del arroyo. Había una obra que inició también más adelante, un poco lobregón, una obra nueva para otra línea de recorrido del agua. Ah bueno, usa un brazo del arroyo El Piojo que va a llevar al río Maya para amortiguar un poquito la... ¿Continuó la obra? Sí. Oiga, alcaldía, ¿hace cuánto tiempo limpiaron? ¿Hace cuánto tiempo limpiaron y que ya vuelve a ver? Tenemos una semana limpiando. Y la gente no respeta. Pues ahí está bajo ya ven. ¿No están haciendo algún operativo, patrullas, vigilando a la gente? La río tiene varios kilómetros. No podemos tener una patrulla en cada cuadra. La gente que vive por aquí es la principal. ¿Sí se va a cumplir el hecho de que vayan a arrestar a las personas que tiran? Sí, sí, claro que sí. ¿Hasta ahorita no arrestos? A ninguno ahorita. Pero si el que darremos lo vamos a meter ahí a la barranilla. ¿Qué me dicen que van a tomar ahora? ¿Qué es lo que cuenta el alcalde ahí en los drenes, en los recorridos que han hecho? ¿Qué es lo que tira la gente en los drenes? Antes de que metieran la máquina había sillones, colchones, sillas, llantas, troncos de árboles, rama seca, ramas verdes recién cortadas también. O sea, bolsas de basura, ¿cuál por mayor? O sea, ¿cuál es el objeto de tirarlo al arroyo? Si lo pueden dejar por fuera al arroyo para que la basura recoja. O sea, ya sé cómo maldad eso, como que lo están haciendo a propósito. El programa de especialización continúa. Sí. Que puede ser un pretexto para los ciudadanos y decir que no se tiran las canciones y esas cosas. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Si siguen tirando la basura del arroyo, el agua se la va a llevar, obviamente acá es limpio. Pero se van a tapar los tubos, se va a contaminar el río. Es un daño, es un suicidio esto para la propia gente. Se va a hacerse jaraquiri prácticamente. Aparte de la recolección de basura, ¿qué otras medidas van a tomar? Porque ese es un arroyo donde en las lluvias anteriores cobró la vida de dos o tres personas, no recuerdo muy bien. ¿Qué otras medidas van a implementar aparte de la recolección de basura para evitar tragedias? Estamos con una escaritalización. Estamos recogiendo las basuras de partes donde puede arrastrar el agua a la basura, a las alcantarillas. Estamos limpiando los arroyos, los grenes. Principalmente los grandes, que son los colectores principales. Pero vamos a hacerlo parejo con todos los chicos también.